Soy todo color Junto a ti Tú el artista Que me redimió Aún no estoy lista Me estás moldeando Con cada detalle Soy tu obra de arte Tu luz, tu luz, tu luz Me ilumina Brillas, brillas, brillas Eres luz que guía Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Que no se apaga Tu luz, tu luz, tu luz Me ilumina Brillas, brillas, brillas Eres luz que guía Uh, 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 uh Tu luz, tu luz, tu luz Me ilumina Uh, uh, uh Brillas, brillas, brillas Eres luz que guía case Tu luz, tu luz, tu luz Te espai Tu luz, tu luz, tu luz He un parque Soy todo color, junto a ti Tú el artista, que me redimió Siento tu fuego, alguien de mí Con una pasión que nos separa Eres el color de mi vida Eres el fuego en mí Eres el color de mi vida Eres el fuego en mí Eres el fuego en mí Soy todo color, junto a ti Eres el fuego en mí Eres el fuego en mí Eres el fuego en mí Yres el fuego en mí Yres el fuego en mí Yres el fuego en mí